Buenos días, mi nombre es Jorge Carrizo y soy el director del área de servicios comunitarios, seguridad y defensa civil del municipio de Guaymallén. Bueno, la verdad que fue caótico, por primero nunca habíamos percibido tan fuerte ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por momento lo que por supuesto trajo aparejado una gran caída de árboles y cuando decimos caídas de árboles sabemos que los árboles están al costado de nuestras veredas de las casas de nuestros vecinos, por supuesto que lleva tendido eléctrico por delante lleva todo lo que encuentra a su paso, si algún vehículo quedó estacionado en la calle y el árbol se derrumbó ahí, cayó sobre los vehículos, bueno, así que ha sido y sigue siendo todavía tarea a tres días que ocurrió el sonda porque obviamente hay árboles que han quedado con su sustentación muy débil, entonces se van a seguir cayendo con el devenir de los días ayer hasta cierto momento ya estábamos por alcanzar las 500 intervenciones que tuvimos la mayoría con árboles, otro tanto con postes de electricidad otro tanto con un par de incendios que tuvimos que no fueron la mayoría en Guaymallén por suerte tuvimos tres focos de incendios que se pudieron rápidamente sofocar pero todo lo demás es una ardua tarea bueno, nosotros tenemos grandes equipos humanos primero ante esta previsión que de algún modo estábamos haciendo ya se convocan las cuadrillas de trabajo, el personal de las distintas áreas y se coordina entre defensa civil, espacios verdes, tránsito que tiene que también salir a apoyar en las calles, servicios públicos, las áreas de relaciones con la comunidad es decir, todos nos ponemos a disposición de la ocurrencia del fenómeno y después trabajando en ir pasando los distintos informes en donde vamos recibiendo y receptando los llamados de los vecinos ante las distintas situaciones y de algún modo estipulamos a modo de triage sería la emergencia en ir viendo las prioridades donde vamos atacando primero para ir resolviendo rápidamente esas situaciones que por supuesto obstruyen una calle o que cayó encima de un vehículo y vamos rápidamente con los equipos y la infraestructura que hoy el municipio tiene acorde para poder solucionar este tipo de contingencias bueno, todo a disposición para trabajar y se trabaja en forma ininterrumpida es decir, en la noche, en la madrugada, se sigue trabajando, se sigue verificando porque obviamente no se puede parar ante la situación de una emergencia una voladura de un techo entonces hay que salir también a acudir a los vecinos con desarrollo social entonces todas las áreas trabajamos coordinados en realidad todos los distritos sufrieron consecuencias con el viento pero la que más caída de árboles tuvieron tendidos eléctricos, postes fue la zona de Belgrano, San José, Dorrego, Las Cañas, Villanueva, Corralito, kilómetro 8 y parte también de Colón de Segovia también se vio afectado pero sobre todo la parte urbana fue la más afectada en estos barrios un poco más vulnerables entonces todavía hay problemas en la zona, por ejemplo, de Puente de Hierro hasta hoy todavía estaban sin luz lo que es, la verdad, catastrófico para las familias porque obviamente por los alimentos que deben mantener refrigerados situaciones por ahí, alguna situación de emergencia que hay algún chico que usa mochilas con oxígeno bueno, algunas situaciones de esas pudimos poder llegar nosotros tenemos a veces equipamiento comprado como por ejemplo algunos generadores que en esos casos los propiciamos a la familia hasta que se restablezca el servicio eléctrico pero tratando de dar solución a esa emergencia porque ya pasa a ser también una emergencia en salud así que, bueno, tenemos ese equipamiento para también atacar esas situaciones bueno, lo primero que también debo señalar es que yo vi esta vez una gran conciencia por parte de la población creo que el comunicado anticipado que salió, ayudó a que la gente tomara mucha conciencia no saliera a la calle no hemos logrado, digamos no hemos sufrido que estuviéramos lesionados por consecuencias excepto un caso que tenemos registrado en Guaymallén a una persona que circulaba en una moto en una motocicleta que estamos pendientes de su evolución de su estado de salud ha sido el único caso que reportamos y una persona que se le cayó en un vehículo pero con lesiones menores y lo demás, la verdad que vimos una gran conciencia vimos que la gente no prendió fuego para comerse un asado que a veces lo hacen con ese objetivo tal vez cotidiano pero ante las ráfagas de viento una chispa que voló generó después un incendio descomunal eso por suerte no pasó hubo conciencia y seguirles pidiendo esto yo digo que siempre a la gente hay que pedirles conciencia más que obediencia es bueno pedirles conciencia si somos ciudadanos y vecinos conscientes logramos que estas situaciones se minimicen conciencia